Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes Este video va a ser un poco diferente y quiero hacerlo porque siento la necesidad de hablar con ustedes de sacar lo que siento Ustedes han sido confidentes de todo lo que he vivido prácticamente en YouTube Para mí la cuarentena había sido como una etapa al principio de como de introspección, de generar nuevas cosas, de generar nuevas ideas de adaptarme a una nueva vida Yo me sentía fuerte, me sentía muy tranquilo Sentía que yo iba a poder estar sin ningún problema guardado 40 días porque afortunadamente mi trabajo es muchas veces estar encerrado y no convivir con nadie más Yo no me sentía mal, al contrario Todo el tiempo estaba publicando y relatando cómo me sentía todo el tiempo en Instagram y muchos de ustedes seguramente son testigos de eso ¿Todo iba bien? Como lo poste hace tiempo, uno de mis familiares falleció a causa de COVID Y si aún así se sentía un miedo, al menos en mi familia, al menos con mis papás, con mi hermana Pues obviamente Para mí esa pérdida fue mucho Para mí era una persona muy especial, mi tío A veces es tan injusto que la vida se vaya en cuestión de minutos o de segundos o de alguna decisión, alguna acción Yo solo le quiero decir a esa persona Que lo amo Y que donde quiera que se encuentre Ojalá y encuentre mucha paz Y que al final todos vamos para allá Y que me duele mucho Como fueron las circunstancias Y a veces no poder hacer un acompañamiento Pero de verdad era muy feo el hecho de saber que estaba enfermo Y que no puede acercarte Por temor a que también a mis papás les pasara algo Mis papás son hipertensos Y también son un grupo vulnerable Entonces Pues más bien El hecho de que yo me tenga que cuidar Es por cuidarlos a ellos La noche en que En que mi tío falleció Yo me puse tan mal Que sentía que estaba convulsionando Y me tuve que dormir con mis papás Obviamente Quería abrazar a mis primos Quería hablar con mi familia Pero también yo me sentía mal Porque además Tú no te puedes acercar por el mismo virus No sé Es tan complicada esa situación Y quienes me conocen Me vayan a hacer falta O me pudieran hacer falta A veces me aguanto mucho En redes sociales Lo que me pasa en la vida real Porque al final me dedico a hacer entretenimiento Y me gusta hacer reír a la gente Y me gusta meterme en aventuras Y les puedo jurar Que yo intenté modificar mi contenido Y ahí están los videos Y ahí están los videos de no salir Y de no exponerme Pero también Han pasado ya muchos meses Mis ahorros están acabando Necesitaba decirlo Necesitaba sacarlo Cuando llegué aquí No tenía ganas de grabar nada Realmente fue complicado Igual para mis amigos Ha sido como complicado todo Cada quien desde su perspectiva Al final ellos también son mi familia Y nos pudimos dar esta posibilidad De escapar de esa realidad de allá Y tener una pequeña ventana Hacia una paz interna Les deseo que todo en su casa En su familia En su salud esté bien Que se cuiden Que cambien todos esos malos hábitos Que nos dañan mucho Esperemos que en algún momento Todo llegue a esa normalidad Que tanto extrañamos Les comparto mis redes sociales ArrobaDamiánDGC Y pues suscríbanse Si quieren seguir viendo videos Ya saben que siempre voy a procurar Darles una sonrisa Que se olviden de sus malos tragos De sus malos momentos De sus malos amores Les mando un fuerte abrazote Y un beso Cuídense mucho Adiós